Música Pero lo bonito es cuando llegas a firmar ejemplares a cualquier punto de España, yo he corrido todo el país, el norte, el sur, el este, el oeste a todas las provincias, todos los salas del Com y todo cuando ves, cuando llegas al lugar y ves que hay una cola que hay cientos, cientos de personas que están esperando que te dan ganas de dar media vuelta y apretar a correr y yo madre de Dios la que me espera ahí es un bonito, es un bonito de verdad